Noticieros Teleurban Nacionales Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, afirmó que la reforma educativa desmantela un sistema político clientelar ejercido por líderes magisteriales. Fausto Lugo, Secretario de Protección Civil del Distrito Federal, informó que inició el vaciado de cisternas en tres edificios de Santa Fe, esto después de los deslaves registrados en la zona. El próximo 30 de noviembre reabrirán el resto de las estaciones de la línea 12 del metro, así lo informó el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. La Asociación Bicitecas convocó el domingo a un acto público para recordar a la ciclista Montserrat Paredes, que murió atropellada el martes pasado en Paseo de la Reforma, por un transporte público. Internacionales Los presidentes de Francia, François Hollande, y de Estados Unidos, Barack Obama, repasaron los avances de su cooperación militar en Siria. Esto fue en el transcurso de una conversación telefónica, así lo informó la presidencia francesa. Ciencia y Tecnología Google Maps integró ClickBus, una plataforma para la compra de boletos de autobús en línea. Aparecerá en su nueva actualización para dispositivos móviles y de escritorio. Espectáculos La banda mexicana de rock Molotov despide el año y cierra su gira Agua Maldita con un show en la Ciudad de México. Y como artistas invitados, la banda Bastón y Dirty Lobo. Este viernes 20 de noviembre a las 9 de la noche en la Carpa Astros. Orus Fest 2015 Prepárate para más de 15 horas de música, cultura y expresión. El 28 de noviembre en el B de Más podrás ver en vivo a Icon of Cold, Clan of Simons, Good Moodle y muchas bandas más. Gana tus boletos y escríbenos a gana.teleurban.tv y dinos por qué te gustaría estar ahí. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto Y Eduardo Molina ¡Gracias por ver el video!